Porque seguimos donde lo estábamos dejando, que esto está más liado que la pargata de un romano, no tenemos, no tenemos ni, o sea, no sé si os habéis fijado vosotros, pero yo creo que no he grabado en ningún momento. Y como esto se le vaya a la pinza, me la va a liar fuertísimamente, porque estoy, voy a volver por aquí atrás, por si acaso encontrásemos algo de esto que hemos abierto por aquí. Un sitio donde podamos guardar la partida, tío, que es que no, 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 eso no congela, o sea, no sirve de, No sirve de extintor. Pues podrían haber puesto una... Algo de grabar, estoy mirando por detrás, por si me he dejado alguna puerta abierta o algo. Uy, esos cuerpos muertos que se mueven solos. Es esto lo que decías tú, ¿no? Es que es por donde hemos entrado. Estoy pensando porque, vamos a ver, me quedan dos curaciones nada más, de las pequeñas además. Estoy pensando en salir, curarme y azurrir mierdas con un látigo. Es una mierda que no haya aquí para grabar, tío. Vamos a seguir. ¿A ti te pasó con el hollow? Claro, es que ese es el tema. Que, míralas, esas piernas bonitas que se mueven solas, míralas. Exclamación clip, porfa. Ha sido buenísimo. Antes de que llegase yo era en campo, totalmente. No, a mí el hollow sí que me moló. O sea, yo al principio veía los hollow, los oris y demás y pensaba, estos juegos no son para mí porque yo soy demasiado manco. Entonces, Gatisa me convenció y empecé a jugar con los oris. Y dije, hostia, esto mola muchísimo. De lori pase al hollow y del hollow al dark souls. Así que... No, tío, no, que son de los chungos. Es de los chungos. Vale, están muertos, ¿eh? Falta el débil. O sea, el débil, el menos chungo. Míralo, por aquí viene. ¡Hola! Pero a este lo podemos hacer así y decirle, buenas tardes, le congelo. Mira esto que podemos hacer esto. Y se mueren. Creo. No te lo miro. Había una forma que era para... Había un botón que era para agacharse, pero no recuerdo dónde era. Así que... No, ni C, ni control. Voy a curarme. Como no me den... Joder, que ese no está muerto aún. O sea, realmente... Yo me debería cagar en mi vida. O sea, todo este riesgo que hemos hecho... Bueno, hemos cogido una curación. Pero todo este riesgo era solo por esas dos cajas. O sea, realmente lo que tengo que hacer es volver a salir. Literalmente lo que tengo que hacer es volver a salir por donde he entrado. O sea, esto era bonus de exploración. Pago en mi vida. Vale, ¿dónde estaba... Lo que hemos visto? Esta. Y salíamos directamente al... A esta. ¿Qué es? Dreni, bonito. Que si he comido ensaladilla hoy, ¿por qué? No, ensaladilla no. Ensaladita sí. Ensaladilla no. Ensaladita sí. Ha hecho Zitus ensalada. Me ha dicho Zitus, oye... Ya está bien, ¿no? Va a negar de mierda. No me lo ha dicho literalmente así, pero yo lo he entendido lo que quería decir. Acompañía rusa. Ensaladita rusa. Espera, espera. ¿Cómo estás, Dreni, bonito? Dale un abrazaco enormísimo a... A loz. Vale. No sé qué he hecho. No sé qué he abierto. Yo voy abriendo cosas. ¿Por qué? Porque puedo. Me creo que sí que he abierto eso. Vale, mira. Y esto está abierto también. Uy, mira. Esa alcantarilla. Vale. Y si entro aquí... Esta es la que hemos visto. Que se ha abierto eso de ahí. Y ha abierto algo más ahí. No sé qué zona es. Se ha abierto. Vuelvo a abrir la misma cámara 20 veces. Venga. A ver si pasa algo distinto. Ah, claro. Lo de la alcantarilla es donde estaba eso. Donde estaba el bicho ese volador. Vale, ya está. Pues ya lo tenemos. Perfecto. La ensaladilla contiene la palabra ladilla. La madre que te parió, Flaisan. Ahora no voy a poder pensar en otra cosa cuando coma ensaladilla. Te odio. Te odio. Te odio, Flaisan. Has estropeado mi delicioso degustación de las aceitunas. Iba a decir. He leído aceitunas y ya... De la ensaladilla. Espérate que pausa. Espérate que pausa. Si quieres luego te lo digo por privado en la deck. Bueno, os lo digo aquí. Si modificáis las FPS del juego, o sea, de la deck, en las opciones de la deck, y la ponéis que solo sea a 30 FPS para que os dure más la batería, etc. El juego va más lento porque se ve que tiene algún ciclo con la programación de las FPS y el Dark Souls 1 va como el OJT si lo pones a 30 FPS. Tienes que ponerlo a 60 sí o sí. Pero bueno. Yo te veo capaz. Pepinillo. Pero nunca han escuchado ladilla rusa. Me suena, me suena como nombre de un grupo, ¿no, Drenian? No te va el Pepinillo. Hostia, ¿pero está por aquí Lucifer? No, ¿verdad? No lo he visto. Creo que estaba en directo hoy. Espérate que me pillan. Aquí es que si, en cuanto quitas la pausa, ya está liada aquí. Ahora, cuidado que están... Ahora sí que van las cámaras. ¿Veis? Esto es lo que... Donde estaban abajo. Es aquí estaba esto ahí arriba. Sujetado. O sea, tiene todo sentido el mundo. Es aquí. No, no, no. Es aquí, es aquí. ¿Qué? No, no, no. Los bichos van a reparar, así que... No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Por qué no? ¿Te engancha? Ahora Soy idiota Vale, donde tengo que ir es ahí ¿Sabes por qué? Porque hay una zona de guardado y una nevera Vale, pero mira, tenemos eso ahí perfecto Tenemos a los cabrones esos Ah, bueno, está abajo el Así que no hay cámaras Vale, y ahora sí ¿O no? No, está de momento no Ahora tenemos 4, 5, 6, 7 Me voy a ir con esto, así Vale, y esto lo ponemos ahí Perfecto Así tenemos munición y ya está Vámonos Que de hecho me tengo que curar Vale, ¿y dónde estaba el complejo que hemos abierto? Por aquí Es aquí No, no Eres otro de los cabrones estos, tío Vale, necesito Ya empezamos Ya empezamos Y ya empezamos Y ya empezamos Y ya empezamos Vale, pero está porque están rutas Entonces No entiendo ¿Por qué no van estas? Vale, ¿por qué no van estas? Esas cámaras van Con respecto a ahí No lo entiendo No lo entiendo Porque va a ser eso de aquí Va a ser la estatua donde está el centro Todo eso, ya verás ¿Dónde estoy yo? Ahí Vale, está A mi izquierda Es que va a ser esa estatua de Lenin O Stalin O quien sea Vale, porque estos van todas ahí Pero aquí no tenemos ningún Ningún halcón de esos Qué guapos están los escenarios Por favor Hostia, en Dios Pero igual ahora que hemos bajado el otro Agundo Putas lechugas asesinas ¿Ves cómo comer lechugas es mal? Por favor Yo creo que deberíamos Poder activar eso Me cago en Dios Lechugas picantes Vale, tranquilo A ver, aquí Ya está Ya está Os leo Hola, qué bien, monico Hostia, ni AD 99% A tope Hostia, con el tango Ya Ya, ya A ver, no A Fleisen No, he leído a Kevin ¿Qué dice Fleisen? He leído a Fleisen Hay que insistir ¿Qué? Más para arriba Oye, José ¿Algún día volverán los directores de Karaoke? Sí, sí, sí Algún día Pero lo que pasa es que estoy cada vez más O sea, cada vez estoy más pocho de la garganta, la verdad Y es una mierda Pero cuando esté yo bien de la garganta Sí, volverán Ya te digo yo que sí Un 7% Ferry solo un 7% El José Racionismo Te posee 97% A tope El José Racionismo A tope aquí Que no sea José Racionista Hacemos Hacemos una cosa Vamos a ver El que menos José Racionismo saque Hacemos una ronda de Exclamación Y el que menos José Racionismo saque Expulsado Un timeout De 10 minutos Y te lo piensas Pero es que igual si el bot falla Voy a guardar la partida Llevamos sin guardar un montón Ah, no Hemos guardado ahí fuera Verdad Bueno, tenemos aquí para guardar Acceso permitido No, no lo voy a cantar esta vez No No Zedú Vale He visto yo Curaciones No tenemos más pequeñas Pues así nos vamos No hemos podido dejar aquí Tanto sin rapillas Esto me está poniendo nervioso De que le tienes que dar la F ahí Justo, justo, justo Mira como te junden esto, tío Mira, cápsulas Neuromed O sea, aquí te curan O sea, tenemos curaciones Y vas y como no los ves Porque estaba ahí oculto A no ser que seas un ocultista Entonces si lo ves ¿Quién te ha dicho que te subas? Mira que buenos chorizos Aquí son pequeños, ¿sabes? Los chorizos Me cago en Dios Pues macho Esta zona debería ser súper fácil Por favor Que hemos hecho Toda la mierda de esa de Te hemos hecho toda la mierda Esa de Ya lo diré ¿Por qué te cierras? ¿Por qué se cierra? ¿Por qué se cierra? Creo que le ha cagado Por darle desde antes Precisión de bisturí Para abrir un cajón tal cual ¿Cómo estás, Iona? Bonico, muy buenas Pues no sé cuántas horas llevan En el Atomic, la verdad Tendría que mirarlo fuertemente Tiene que haber algo Que estoy haciendo mal Es que no sé No me deja mantenerlo tampoco No like Preguntando No elé ¡Gracias! 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 Vale, ya Me ha sido irse Citus Y yo ya he podido hacerlo Era Citus la que me estaba poniendo nervioso Se ríe hacia mi Si me llego a caer os habríais reído otra vez De mi cabrones Ah mira para la Para la espada Vale Vamos a hacer Primero Ha pasado una Citus por aquí Han bajado el Horny A la nevera No, no, es que esta es otra Esta es otra Hostia, tenemos 340 ¿Por qué no puedo esto? Tengo que hacer esto primero Vale Porque el de personaje, hostia no Esto lo tengo también, 69 me quedan Parkour Vale, ya está Vale, a ver si podemos mejorar Mira, vamos a hacer esta No, recursos innecesarios tenemos Vale Igual me podía hacer ese arma también Tengo sueño, eh Lo vamos a ir dejando Hemos hecho, iba a hacer una hora y llevamos Los nuestros ¿Lo dejamos ya o qué? Bien ¡Nio!